Para todos este corto video es para explicar el funcionamiento del Dashboard que nos permite ver los rendimientos que está teniendo nuestra cuenta dentro del Exchange Binance es el Exchange por excelencia que usamos dentro del fondo y el que recomendamos por su gran robustez, versatilidad todos los pares que contiene y las estrategias que nos ofrece además es uno de los exchanges que en mayor volumen por día tienen transacciones y de los más seguros de todo el mercado entonces una vez que entremos a nuestro Back Office de Binance entramos aquí en la sección de Wallet y aquí entramos en Overview aquí con esta opción de Overview tenemos el panorama completo de toda nuestra cuenta digamos que en este momento nos vamos a concentrar en solo un ítem que es el balance que tenemos de nuestra cuenta Fiat and Spot los otros los veremos más adelante en otros tutoriales entonces entramos acá y aquí vamos a poder ver cómo está todo el balance que tenemos en nuestra cuenta de Binance nos está mostrando esta tabla que va por estas columnas la criptomoneda, el total, lo que está disponible para retirar o para hacer compras lo que está en órdenes activos, en órdenes en este momento que estén activas por lo tanto no la podemos mover a menos de que cerremos las órdenes que están activas y el equivalente de esta cripto en Bitcoin podemos ordenarlos por de mayor a menor los que mayor inversión tengan en Bitcoin y de manera descendente los va clasificando y aquí están todas las acciones que podemos hacer que realmente ese no es el objeto de este video entonces lo más importante en lo que nos vamos a concentrar aquí es en la opción del Dashboard para Profit and Lost que nos ofrece este Backoffice entonces resumiendo entramos aquí en Wallet este es el primer paso luego entramos en Fiat and Spot Wallet y una vez que estamos en Fiat and Spot Wallet venimos acá y le damos clic sobre este este signo mayor que ese es el signo mayor que que nos permite acceder ese es el resumen entonces de esa manera vamos a entrar aquí en el signo mayor que y estamos accediendo a nuestro Profit and Lost Analysis aquí podemos ver y ocultar nuestro balance si digamos queremos mostrar la funcionalidad pero no nuestro balance lo podemos hacer acá yo lo voy a mostrar porque pues la idea es que ustedes puedan ver las cifras y ver como funciona el Dashboard básicamente aquí podemos ver el estimado en balance en Bitcoin y en dólares que hay en este momento en la cuenta nos permite ver el Profit and Lost del día de ayer y los últimos 30 días el Profit and Lost de los últimos 30 días entonces aquí podemos ver que en los últimos 30 días esta cuenta ha tenido un crecimiento de un 40.42% también podemos ver este Dashboard por semana, por mes y de manera personalizada entonces yo voy a mostrarlo acá de manera personalizada seleccionamos Customize seleccionamos la fecha de inicio entonces le voy a poner aquí 28 de diciembre a la fecha de hoy que es 31 de marzo entonces ya con eso le estimamos o le damos la fecha que queremos aquí la idea es que siempre por defecto él nos va a mostrar los últimos 7 días y cómo interpretamos esto antes de seguir aquí voy a mostrarles otro camino para que puedan encontrar el Profit and Lost que es entrar a esta URL entonces aquí uno puede entrar de dos maneras con el con el en el Overview entrando en Fiat Unspot y aquí en Fiat Unspot podemos entrar por este signo mayor que y así de esta manera entramos en el Profit and Lost Analysis les decía que por defecto siempre nos pone la información a 7 días entonces vamos a ir revisando muy rápidamente este cuadro entonces aquí tenemos como el Dashboard completo lo primero que vamos a ver es el PNL Profit and Lost para de aquí en adelante PNL es Profit and Lost el del día el de los últimos 30 días les decía que por defecto se pone a 7 días la gráfica entonces aquí vemos el el Profit and Lost acumulado de la semana o el del mes o el del periodo que ustedes consideren aquí vamos a ver la asignación mayoritaria de las criptos que están en nuestro portafolio la idea es que siempre va a estar el porcentaje más grande en la Stablecoin BUSD como lo hemos mencionado nuestra estrategia siempre es trabajar con una Stablecoin no sólo para protegernos de las correcciones inminentes que en algún momento se tienen que dar con la tendencia alcista que ha tenido el Bitcoin y el Ethereum sino también como un mecanismo para poder monetizar muy rápidamente en caso de ser necesario y aparte de eso tener las comisiones más bajas posibles debido a que la plataforma Binance todos los exchanges cobran fee o una comisión por cada operación que se hace de compra o venta o transferencias o movimientos pero si utilizamos como BUSD la moneda predeterminada para pagar estas comisiones dentro de Binance o también con BNB las comisiones son muy bajas entonces esa es una gran estrategia porque si pagamos comisiones en Bitcoin en Ethereum nos va a salir como dicen los abuelos lo comido por los servidos la utilidad que obtenemos del trading se nos puede ver afectada por los cobros o los fees o comisiones que cobra la plataforma por eso la estrategia siempre es usar a BUSD como el medio de pago de estas comisiones y que sea la stablecoin con la que enfrentamos a todas nuestras criptos para poder de manera preventiva salvaguardarnos frente a un movimiento bajista repentino que es muy muy fácil de que se dé en este mundo cripto ahora aquí podemos ver también el el profit and loss diario si lo podemos ver gráficamente por días como estamos viendo acá es muy importante entender que esto es un movimiento sinusoidal sube y baja sube y baja la idea es que el promedio entre lo que sube y baja sea siempre alcista pero también tenemos días en que hay disminución de nuestro portafolio como lo vemos acá y si lo comparamos con los días en que hay aumento de nuestro portafolio pues va a ser va a ser gráficamente lo vamos a ver como esto y eso es lo interesante de este dashboard que nos va a permitir ver gráficamente el comportamiento de nuestro portafolio de nuestro balance y tener como la estadística que nosotros como inversionistas queremos ver en una sola hoja en una sola imagen eso es lo más importante de este cuadro y aquí podemos ver gráficamente como ha sido nuestro profit and loss acumulado versus la tendencia del bitcoin aquí podemos ver todo lo que ha crecido el portafolio en 30 días si y vemos gráficamente que es un crecimiento sustentable si aquí aquí lo voy a a resaltar porque esto es muy importante de ver gráficamente podemos ver como nuestros balances han ido subiendo si se mantiene una constante al alza si esta esta es la brecha que nos permite ver que vamos en alza día tras día semana tras semana y mes tras mes básicamente ese es como el el objetivo de este corte o video no quiero extenderlo porque la idea es hacer micro micro tutoriales para que podamos ver de manera más gráfica y rápida toda nuestra información del balance aquí como parametrizamos una fecha digamos que yo quiero ver desde el primero de enero hasta hoy como va mi portafolio entonces simplemente selecciono la fecha y aquí como está haciendo el cierre de mes porque hoy es 31 pues no me muestra el mes completo pero es básicamente por eso a partir del primero sin ningún problema me muestra toda la información entonces eso es lo que quería contarles o compartirles en este corto video la forma en que dentro de su back office de Binance pueden ver el crecimiento del del fondo o de su inversión dentro de su exchange mejor y de esa manera van a poder estar monitoreando el comportamiento de sus inversiones y el desempeño de su de su cuenta eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video hasta luego